La jornada que se realizará el 8 de mayo en la clínica Santa Sofía en convenio con la Fundación Valle de Lili, donde lo que se va a realizar es consulta ecocardiográfica, consulta cardiológica pediátrica, se realizarán ecocardiogramas pediátricos para luego ya dejar planteadas unas bases y poder realizar las intervenciones necesarias en los pacientes. Tiene que hacer el registro, un preregistro a la actividad, tiene que comunicarse al teléfono 33677, donde van a tener a la mano los datos del paciente, su EPS y ya el día de la jornada cardiológica deben acercarse con fotocopia de su documento de identidad, fotocopia del carnet, como se trata de menores de edad necesitan la fotocopia del documento del acudiente y de igual forma un número de contacto para posteriores encuentros. Es para la población pediátrica, entendiendo por población pediátrica todos los niños que se encuentran entre 0, los recién nacidos y los 18 años. La jornada se va a realizar el viernes 8 de mayo a partir de las 8 y 30 de la mañana. Los derechos que pueden resistir toda esta manera, según los que tenemos que estar en cuenta son efectivos en el derecho de la actividad, que lo hanotheido en el derecho de la actividad que nos mueren, las células violentes, los derechos de la actividad que nos mueren, que nos mueren, que nos estén interesados en las distintas situaciones de cualquiera se les pretenden a su eficiencia por el modelo que tienen los efectos.